Y se la robó Dibli, se la robó Dibli, se la robó Dibli a Silveira, engancha hacia adentro, se la cambia, está Vino para Medeiro, grito con, vino para Medeiro, grito con, se acomodó, tiró Golazo Golazo de plaza Golazo de plaza Medeiro Pero toda de Dibli Que le robó la cartera a Silveira Que lo presionó, se la llevó, enganchó hacia adentro Se la cambió Medeiro Que la paró de derecha, que le pegó de zurda Contra el vertical derecho A los 35 minutos del primer tiempo Definió notable Lo esperó, salió a la desesperada Dabson Recepcionó y la puso contra el vertical derecho Abre la cuenta plaza Está ganando 1 a 0 Fútbol a zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo Bueno, un gol, el gol en sí mismo es un golazo Por la jugada, cómo roban la pelota, cómo maneja bien en este caso ese contragolpe de Dibli Y colocar la pelota, a Medeiro que venía de atrás Ahora no había nadie de Peñarol siguiéndolo Ni de frente, ni de costado, ni de atrás Gana plaza Colonia 1 a 0 Y la verdad que había estado más cerca, más peligroso en plaza que Peñarol En un juego equilibrado, en la cercanía del arco había sido un poquito más plaza A la suerte dicen que hay que acompañarla y fue buena la presión de Dibli El rebote de la pelota casi que termina siendo una asistencia Le quedó por delante, le quedó para ir en velocidad Y ahí fue que lo agarró a trapié justamente a su marcador Le dio tiempo y espacio a Dibli para poder levantar la cabeza, ver cómo definir Pensé que Medeiro con el tiempo que se había tomado para parar la pelota Se le iba a complicar la definición, pero qué frialdad Pierna zurda, pie abierto, palo contrario Golazo de plaza que abre el score aquí del campeón del siglo